Cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el día con los años, cambia el paso por su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie, no es extraño. Cambia todo, cambia, cambia todo, cambia, cambia el más fino billante, de mano en mano su brillo, cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño, y así como todo cambia, que yo cambie, no es extraño, cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia, cambia todo, cambia. Cambia el sol en su carrera, cuando la noche subsiste, cambia la planta y se viste, de verde la primavera, cambia el pelaje, la fiera, cambia el cabello al anciano, y así como todo cambia, que yo cambie, no es extraño. Cambia todo, cambia, cambia todo, cambia. Cambia todo, 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 cambia todo. Lo que cambió ayer, tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo, en esta tierra lejana. Cambia, todo cambia, cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia, todo cambia.